Salvaje. Me arranco las imágenes del cerebro, pedazo a pedazo. Los expresionistas buscan lo salvaje, lo primitivo. Huyen lejos de Europa. Van tras las huellas de Gauguin, que se marchó a Tahití en busca de una nueva vida. Lo buscan en los museos de arte etnográfico, en las tallas primitivas. Y lo buscan también en una nueva vida, que ellos mismos practican. El nudismo, la vida en la naturaleza, el buscar los lugares apartados de la civilización.